Sí, es tremendamente emocionante, para mí es una oportunidad conocer a la familia Castillo, porque cuando se trata de ayudar, cuando queremos ayudar, de verdad se puede. Miren, aquí en este espacio, en este terreno, había dos casas. La primera casa, aquí donde estaba la... donde está la carpa, estaba la casa de don Víctor y la señora Inés, de 86 años. Atrás está la casa del resto de los Castillos, los voy a saludar. ¿Cómo están, chiquillos? Oye, pero si aquí hay energía de sobra, vamos a salir adelante, ¿no? Sí, pues, oye, pero es que de verdad, mira, me decían, para el 14 de febrero lo pasamos aquí. Celebramos el cumpleaños, dos nietos, todos juntos, se celebraron ustedes, que son 65 años de matrimonio. Sí. 66, uy, pero bien clarito, ¿se apuesta bien, don Víctor? Sí, sí, sí. Hoy, pero sí, un romántico, lo que más claro me dejo son 66 años de matrimonio que acaban de cumplir. Y 87 años de edad, 86. A mí se le notan, 86 años de edad. 86 años, y ella un poquito más, tres meses mayor. ¿Se nota esa diferencia de edad? Yo no la noto, pero... pero se pelea por la edad. O sea, se casó con un chiquillo, un chiquillo terno, porque usted tiene muchas ganas, don Víctor, de salir adelante. Tengo que salir adelante gracias a todas las personas que en las redes sociales quisieron ayudar, ¿no? Estamos en campaña por la casita prefabrica que nos van a dar. Y lo ha sorprendido, porque resulta que cuando estamos atravesando un mal momento, y este puede ser el peor momento quizás que ustedes han atravesado como matrimonio, ¿saben qué? Aparecen angelitos que caen del cielo. Yo les quiero presentar este angelito, este angelito se llama Camila, porque prácticamente ha sido como otra nietecita. No, yo ya soy la nieta de ellos. Yo, sí, no, sí, yo ya soy la nieta de 2003, la señora Inés, ya le dije que me aceptaran en su casa. Oye, espérate, porque usted, no me van a creer, don Víctor, a sus 86 años es conserje, porque sigue trabajando, ha ido a trabajar incluso ahora. Sí, sí, hoy día trabajé y mañana y el domingo también me toca. Se pasó, se pasó, de verdad tiene toda mi admiración don Víctor. Y ella vive en el edificio donde trabaja don Víctor. ¿Cómo te enteraste de la situación de don Víctor? Bueno, la verdad, en la quinta región ese mismo día parecía como el fin del mundo, la verdad. No había comunicación, estuvimos como dos horas sin saber de nadie. Así que obviamente yo iba sola con mi hermano y recibí el llamado de mi mamá preocupada por lo que estaba sucediendo, porque en ese entonces no sabíamos la realidad de quiénes estaban afectados. Y recibí el llamado de mi mamá y ahí me dijo, hija, don Víctor me llamó y lamentablemente perdió su casa. Me llamó para avisarme, para que yo diera el aviso a la administración de que no podía ir a trabajar al día siguiente. Sí, incluso don Víctor ni siquiera es que llamó porque estaba afectado, sino para avisar que no iba a ir a trabajar. Estaba excusándose. Así de responsable es don Víctor. A mí me partió el corazón y inmediatamente traté de buscar la ayuda. La administración mandó un mensaje para poder apoyarlo con su cuenta Ruth. Y ahí yo me moví. Le dije, don Víctor, aquí vamos a empezar una campaña. Al principio lo llamé por teléfono, me dijo que iba a ir a trabajar, así que ahí conversábamos. Yo no podía creer que él iba a ir a trabajar después de todo lo sucedido, o sea, perder una casa y él quería ir a trabajar. Espérate, llegó a trabajar y parte de lo que me cuentan, que de verdad es increíble, porque ha trabajado toda su vida, don Víctor. Un hombre trabajador no está acostumbrado a pedir ayuda. Y cuando tú le dices, ¿qué necesita? Hágame una lista. No, no se preocupe. Bueno, yo le anoté un papel con las cosas enlistado y por favor que me anotara al menos sus necesidades básicas. Y le dejé el contacto. ¿En blanco sigue el papel? Pues. ¿No te puso nada? Nada. Bueno, yo antes, como sabía que iba a trabajar todos los días, me quedé conversando con él. Hablaba, hablaba y hasta que conseguí su necesidad, que era una casita prefabrica. Estamos en proceso. Gracias a esa comunidad generosa de tu Instagram, don Víctor tiene las ganas de tenerlo nuevamente en su casita aquí, señora Inés. Y de verdad, ustedes con 86 años, a veces es más difícil ponerse de pie. Y eso es lo que tú decías, si hay gente joven con energía puede hacerlo, es más difícil para los adultos mayores. Claro, es por eso que tomé la iniciativa. Yo dije, le pregunté a don Víctor si me permitía subir un video, porque estaba viendo que las redes sociales se estaban moviendo. Vi una chica también que consiguió una casa prefabricada y dije, ¿por qué yo no? Si puedo hacerlo. Así que le pregunté a don Víctor. Don Víctor me dijo, le voy a preguntar a mi señora. Y después, bueno, pasaron días tras días de escucharlo, de decirle que por favor aceptara la ayuda, hasta que un día me dijo, démosle. Gracias, don Víctor, por aceptar la ayuda, pues, porque además todo Chile está viendo esta, mire, ¿sabe qué? Es la energía que tienen estos chilenos que, a pesar de que lo han perdido todo aquí, puras cenizas. Y lo que quedó fue la piscina, que además el agua de la piscina sirvió para salvar las casas de los vecinos. Por eso tenemos hoy día una tremenda misión como chilenos. Y por favor, contágense de esto, seamos generosos, porque hoy no sabemos qué puede pasar más adelante. En esta oportunidad es la familia Castillo, pero la verdad es que la generosidad de los chilenos necesitan muchos, muchos ponerse de pie. Y en eso estamos. Así es que, vamos que se puede. Sí, pues. Le damos la gracia a todas las personas que han cooperado hasta el día de hoy. Y falta mucho por cooperar porque estamos recién partiendo este desafío. Muchachos.